¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde este momento me estaréis escuchando a mí, ¿vale? Con mi voz tan sensual que tengo. Aquí en imagen estáis viéndome a mí, a My Kingo, el hermosillo My Kingo, ¿vale? Estoy enseñando los utensilios que voy a utilizar, pero no todos, ¿vale? Por aquí ya os dejaré otro vídeo que lo estáis viendo ahora, pues, lo que voy a utilizar de verdad. Y aparte llevo un tupper para la hambre que nos entrará porque mucho ejercicio físico entre mi perro. Por cierto, se llama Leonardo, abreviado Leo y de apodo Ceviche, ¿vale? Ese día justamente salimos creo que a las 4 y media de la tarde y yo iba con mi bici y también llevaba una mochila muy grande. O sea que si se cansaba mi perro, pues le puedo meter ahí y nos iban los dos en la bici tan tranquilamente. Y empezó la hora de aventuras. ¡Alevantamos al perro! ¡Alevantamos al perro! Llegando a este punto del vídeo me encontraba ahí, como podéis observar, en los anzuelos, en la rotonda de los anzuelos. Y justamente, pues, estábamos descansando, caminando para descansar con mi perro. Y pues, ahí pues lo dejo suelto para que se vaya por ahí a oler y mear y todas esas cosas para despejar la mente. Bueno, llegando creo que unos 15 minutitos estábamos ahí y pues ya decidí otra vez montar en la bici y pues otra vez a seguir el camino. Bueno, estaba haciendo ese día, bueno, como estamos en verano aquí en España-Valencia, pues estaba haciendo mucha calor, mucha calor. Estuvimos, creo que ahí en ese tiempo, estuvimos una media hora o 40 minutos, llegando casi una hora, corriendo, bueno, yo en bici y él corriendo el perro. Pero, que mi perro aguanta, eh, aguanta. Que le veáis así gordito, pero aguanta, aguanta muchísimo. ¡Fue puta ceviche! Dios mío, no sé si iba a aguantar hasta ahí, que lo dudo mucho, pero bueno. Pero aquí tengo después mi mochilita para meterlo, a ver si cabe. Justamente aquí en esta parte, pues, habíamos llegado por lo menos, o decir, un 70% del camino. Y pues ahora sí que ya le vi al perro que estaba, bueno, al Leo ceviche, que estaba muy cansado, pues entonces decidí meterle en mi mochila. Creo que fueron como tres intentos, dos fallidos y por fin el tercero, que va a la vencida, pues lo logré meter, porque se movía mucho. Pero después ya se quedó, bueno, algo incómodo por el calor, pero se quedó ya tranquilito porque le llevaba y no hacía nada de correr. Ya llegando al carril bici, pues, ya nos pusimos ahí en marcha con la bici ahí, peladrear fuerte, y pues mi perro se movía mucho, ¿vale? Y yo le decía, quieto, perro, quieto, pero, o sea, se movía, pero bueno, no pasa nada. Y la gente me estaba como observando ahí, mirando, diciendo, ah. Y bueno, pues uno se lo sabe de ingeniar y le mete el perro en la mochila porque no tiene donde llevarlo más. Este camino creo que son 15 minutos, pero en bici. 15 minutos nosotros duramos en bici. O 20 minutos, no sé, pero este es carril bici, pero bueno, no tan largo, pero se nota, se nota. Y encima más del sol, pues mi perro iba ahí, en mi mochilita, ahí tan tranquilo, y ahí como si fuese en coche, sacando la lengua. Y de puta madre. Siempre activo, nunca inactivo. G, G. No tenía que ver, hijo. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.